Bueno, estamos felices de participar en esta super campaña, la verdad es que creemos que estos momentos difíciles que está pasando en nuestro país, lo único que podemos hacer los mexicanos es mantenernos unidos. Los mexicanos estamos despertando como nación, está despertando el guerrero mexicano, defendiéndonos entre nosotros, defendiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces, porque de verdad México es un país con unas tradiciones reales. Además creo que es una campaña que ha despertado a muchísima gente y creo que es básico que la gente apoye a México, que abrace nuestra cultura, nuestras tradiciones y México es un país alegre. Creo que eso es algo que tenemos que seguir conservando, en el cual nos reímos de todo y creo que eso lo tenemos que hacer a nuestro favor. Creo que es maravilloso el poder estar participando en esto. Y recordar que el cambio está en nosotros, hay que hacer las cosas bien en este país, estamos cansados de toda la inseguridad, cansados de la corrupción. Unidos vamos a ser un México que cambie, más fuerte que ni Estados Unidos ni que nadie nos va a tumbar a México. ¡Abraza México! ¡Abraza México!